Hola Bestie, me voy de viaje y quiero que me ayudes a escoger mis traje de baños. Este es el primero y me encanta, no sé a ustedes, ¿les gusta? Aparte casi nunca uso rojo, pero creo que me gusta. No le mueve este traje de baño, es brillante, es como azul, negro, no sé, me encanta. Este también me encanta, amo el color, lo único es que tengo un poco de preocupación por esta zona, pero con cuidadito creo que todo bien. Digo que casi no uso rojo y aquí tenemos otra con rojo. En mi defensa este lo siento distinto porque tiene un print, pero este también me encanta y este sí lo siento súper seguro. Ya van a decir que soy repetitiva porque el otro era también así de serpiente y este también es del print de serpiente, pero me encanta porque es un pop de color distinto. Ahora me encantaría que me digan cuál es su favorito y cuál va a ser el bikini estrella para el viaje. Hola Bestie, gracias.